Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues yo aquí que estoy para hacer otro vídeo de estos que os gustan mucho, la verdad. Hice uno de jugadores de todo el mundo y otro de la Bundesliga y aprovechando que empieza la liga esta semana, pues os voy a hacer otro de la liga española y bueno, ya lo habréis visto en el título y la miniatura y es el típico juego de qué jugador vale más. Te saldrán dos jugadores y yo tengo que decir cuál de ellos pues tiene más valor y a ver qué puntuación hago. Aquí está la pantalla, ¿vale? Y bueno, mientras, o sea, entre el vídeo que hice yo de la Bundesliga y este, también lo han sacado de la Serie y también de la Premier League, lo que pasa que no lo he grabado. O sea, yo tengo el de la Bundes, que lo podéis buscar por mi canal y el del MVP también, estos dos, y voy a hacer el de la liga española. Pero si veo que este vídeo llega, yo que sé, a 3.000 likes, que son unos cuantos, pero yo creo que podéis llegar, o sea, son los que suelen tener los vídeos, pues subiré de la Serie y de la Premier, ¿vale? De los dos. A ver qué os parece. De momento en este de la liga. Ya os digo que soy muy exigente yo con la liga española, o sea, voy a ser muy exigente conmigo mismo, quiero decir, y quiero hacer una buena puntuación. O sea, quiero batir mi récord del todo. En el de jugadores varios no me acuerdo ni cuántos puntos hice y en el de la Bundes creo que hice 18 o algo así, en fin. Que quiero hacer muchos puntos porque la liga española es la liga que yo más veo, de la que más jugadores conozco y que lo tengo que hacer bien y ya está. Empezamos. La liga española. Tengo un poco de presión, o sea, aquí sí que tengo presión, ¿eh? Gareth Bale. 32 millones y Zaldúa. Hombre, Zaldúa. Que tiene que tener un buen valor, pero no, hombre, no. 32, no. 12. Y me parece poco, yo pensaba que tenía un poquito más, ¿eh, Zaldúa? Ronnie López. La temporada está siendo una pinchada muy grande, pero al inicio de liga tenía bastante valor. Tenía 20 y pico, 30. Le habrán bajado, pero, hombre, menos de 12 no. ¿Le han bajado a 10? Ah, vale, ¿qué he puesto yo inferior? Vale. Bueno, bueno. O sea, lo he acertado sin querer. O sea, ¿lo habéis visto? Lo he acertado sin querer. Porque yo quería poner que Ronnie López valía más y he puesto menos. No sé ni por qué. Se me ha ido la olla y ha sido suerte. Suerte. Mar Bartra. No, Mar Bartra vale más. De hecho, Mar Bartra vale 18 o 19, ¿no? 17. 17, 18. Si redondeas 17,5 son 18. 18. Alessandro Florenzi. Florenzi valía más antes, pero claro. Yo creo que sigue valiendo un poquito. 16. ¡Ah! 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 Es que no he estudiado. No he estudiado. Tendría que haberme mirado los valores de la liga un poquito por encima antes de hacer este vídeo. Y no lo he hecho, pero bueno. A lo que salga. 3 puntos. Bueno, vaya partida. Vaya partida. No, hombre. Bernechea es una joven promesa, pero es imposible que tenga 40. 9. Lucas Ocampo. Superior. Con ritmo. Con ritmo. Va. Pim, pam, pim, pam. Diego Llorente. Tendrá bastante. Tendrá 15, ¿no? Por ahí. 20. Iba a decir 20, pero digo, bueno, voy a decir un poco menos por si acaso. Tomás Baslik. Menos. Está ya. Pim, pam, pim, pam. Jordi Alba. Más. 40. Es que, ¿sabes qué pasa? Que durante esta cuarentena ha habido un montón de revisión. O sea, de toda la liga y de todos los jugadores han cambiado los valores. Y estoy un poco perdido. Me sé más los valores de principio de liga o de enero, por decirlo de alguna manera, que los de ahora. Y te lo digo de verdad, no como excusa. Oscar Melendo. Me estoy enfadando conmigo mismo. Voy a hacer una o dos partidas más. Si hago mala puntuación, pues mala suerte. Ander Kappa o Sergi Gómez. No, Sergi Gómez. No he querido decir nada. Jason Murillo. Vale. De momento vamos bien. No me quiero enfadar. Matías Vargas más. Vale. Estoy muy tranquilo. Como veis, esta ronda estoy muy tranquilo porque antes me he alterado y no me gusta alterarme. Ángel Correa. Más. Treinta y dos. Diego y Orente. Acaba de salir. Eran veinte. Muchísimas gracias por ponerme este. Es un detalle que me regalen un punto. Diacaví. Diacaví valía bastante. Pero espero que le hayan bajado a menos de veinte. Porque además la temporada no está siendo muy buena. Si valiese más de veinte me parecería injusto. Saúl. No, me Saúl más. Setenta y dos. Muy alto. De hecho es de los más altos de la liga. O sea, yo creo que está en el top cinco. No, top cinco no. Pero top diez de la liga seguro. Rubén Peña. Hombre, si Rubén Peña vale más de setenta y dos millones. Buen lateral, Rubén Peña. Pero setenta y dos. Era fácil esta. Eber Banega. Más de seis. Rubén Duarte. Menos. Diez. Venga, ya empezamos a entrar en zona que me gusta a mí. Luis Suárez. Superior. Pero yo sabía que no era muy alto. Veintiocho. Le han bajado bastante a Luis Suárez. Pero ya es por la edad también. Pau Torres. Atención. ¿Por qué es Luis Suárez? Pau Torres. Si Diego Llorente tenía veinte. Pau Torres tiene que tener veintialgo. Pero espero que no más de veintiocho. Dieciséis. Bien. Menos mal. Yo pensaba que tendría un poquito más, eh. Pau Torres. A lo mejor veintidós, ¿no? Sergio Asenjo, menos. Porterazo, eh. Sergio Asenjo. Pero tener en cuenta que también transfermar se basa mucho en la edad de los jugadores, eh. José Lu. Hombre, José Lu está haciendo un muy buen año. Pero claro, nueve coma cinco es un valor que no está mal. A ver. Yo creo que José Lu debería tener más. Pero si en menos no me sorprendería. Yo creo que se merece tener más. Pero claro, nueve coma cinco... Me la juego. Seis. ¡Vamos! ¡Vamos! Me parece injusto que tenga seis. Yo le pondría ocho, nueve mínimo. Pero bueno. Me he imaginado... O le pondría incluso más, diez. Pero bueno. Luke de John. No, más de seis seguro. Nueve coma cinco. Poquísimo. Poquísimo. No veas cómo ha bajado el valor de los jugadores. Es increíble. Paulo Oliveira, menos también. Cuatro coma ocho. Buen ritmo. Diecisiete, ¿no? Llevo. Dieciséis. Y ya, Ramendi más. Catorce coma cinco. Lenglet más también. Bien, 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 bien. Está empezando a pillar ritmo, eh. El juego. Cuarenta y ocho. Versalico. Menos. Bastante menos. Doce. Mendy más. Mendy tendrá veintipico. Treinta fácil, ¿no? Treinta y dos. Oye. No está mal, ¿eh? No voy a jugar más partidas. O sea, cuando me eliminen, me eliminan. Porque como esta partida está siendo bastante buena. Rubén García. Jugadorazo, ¿eh? Rubén García de los Asuna. El extremo izquierdo. Pero... No, hombre. Treinta y dos. Imposible. Tendrá diez, ¿no? Seis. Buah, pues me parece poco. Seis. Es que los valores están muy bajos algunos. Es que el mercado va a cambiar ahora, ¿eh? Con esto que ha pasado del fútbol. Ya veremos. Ya veremos cómo avanza el mercado. ¿Creéis que va a haber muchos fichajes o no? No sé. Yo tengo dudas. Yo creo que va a haber mucho intercambio y tal. Pero fichajes no sé. Lucas Vázquez. Lucas Vázquez superior, seguro. Lucas Vázquez superior, seguro. Lucas Vázquez, 16. Imaginaos cómo está el valor de los jugadores. Salisu. Hoy, Salisu. Salisu es muy joven. Oh, Salisu. Salisu, si fuese época normal. O sea, que no hubiese pasado esto. Tendría más de 16, seguro. Además, por Salisu se van a meter hostias este mercado de verano porque solo tiene una cláusula de 12 millones, creo, de 13. Y lo van a querer todos los clubes. Ojalá lo fiche el Betis. Me sabría mal por el Valladolid, pero se lo van a quitar seguro. Está siendo uno de los centrales revelación, joven. Y si fuese época normal, yo creo que tendría que tener más de 16. Pero con la bajada tan grande que ha habido de valores en general, yo creo que va a tener menos. A lo mejor 13, 14. A lo mejor le ponen lo mismo de la cláusula de 13. Yo creo que va a estar entre 10 y 15. 11. Mi teoría más o menos ha estado bien. Cubo. Cubo. Ay, Cubo. Madre mía, se está complicando un montón el juego ahora. ¿Cuánto puede tener Cubo? Están en Mallorca, que eso también hace. Cuando están en clubes grandes les ponen mucho más valor también. Cubo, yo creo que tiene más de 11. Más que nada porque he cedido del Madrid, propiedad del Madrid. Aunque me parecería injusto que tuviese más que Salisu, eh. Me parecería muy injusto. Le voy a poner inferior. ¡Buah! No sé qué poner. Cubo. No lo está haciendo mal en el Madrid. A ver, lo está haciendo bien. Ni muy bien, ni mal. Normal, normal. Está jugando bien. Pero es muy joven. Pero claro, Salisu también es muy joven. Al ser cedido del Madrid, eso es lo que me hace duda de que tenga superior. Le voy a poner inferior. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia de partida! Te lo juro. Venga, he hecho la última rápida. La última rápida. Pim, pam, pim, pam. Sin pensar tanto. A ver si puedo superarlo. 23 puntos, 7 millones. Bueno, esta puntuación no está mal. Aunque el de Cubo, mira que lo sabía. Digo, es que va a estar la cosa muy igualada. La última, eh. Que pase lo que tenga que pasar. Venga. Cavaco o Guley. Guley tiene más. Venga. Esta va a ser express. Partida express. Felipe, superior. Sin tanto razonamiento. Si me eliminan rápido, pues fuera. Melendo, inferior. Quién sabe. A lo mejor haciendo así rápido me va mejor. Nacho, inferior. Courtois. Venga. ¿Te imaginas que supero mi puntuación así sin enrollarme tanto? Modric, menos. Por la edad sobre todo. 12 solo millones en Modric. 12. Diakaví. Mira, es que Diakaví vale más que Modric. Dato. Un dato ahí que queda. Plasmado en la pantalla. Ronnie López, menos. Esto ya me ha salido, así que me acuerdo. Claro, también te digo que este juego, cuantas más veces juegues, pues más fácil es hacer buena puntuación. Porque ya te acordarás. Así que si juega 30 veces, pues seguramente harás de puntuación 40. Eso es normal. El Ustondo, menos. Iñigo Martínez, muy bien. 25 millones a pesar de la bajada. Centralazo. Yo siempre he sido muy fan de Iñigo Martínez. Para que lo sepáis. Como dato solo. Reguilón más. Le ponen la camiseta del Madrid. Ya le podrían poner la del Sevilla, ¿no? Porque todos los jugadores salen con la camiseta de su equipo. Artur, más. Con la tontería así rápido, yo voy a 12. Berrenechea. Berrenechea, perdona. Menos. Antes me había salido. Es lo que digo. Este juego, cuantas más veces lo hagas, pues más fácil es acertar. Porque ya estos, muchos ya me han salido. Ya sé el valor que tienen. Matías Vargas, menos. Mucho me pasáis capturas de 50.60. Gené. Gené, 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 Gené. Superior. Gené centralazo, ¿eh? Soy fan de Gené también. Me encanta. Y además me encanta que sigan el Getafe jugando. Tripier, menos. ¡Ven! ¡Oh! 28, Tripier. Ojo, que no digo que no se los merezca. Pero yo pensaba que valdría menos que Gené. Me ha pillado por sorpresa. Yo pensaba que al haber bajada y tal, digo, Tripier valdrá 20, 20 y poco. Pues nada, 16 puntos, 2,5 de valor. No está mal, ¿eh? Porque en la tercera partida he hecho 20 y pico puntos. Me voy más o menos satisfecho. Un poquito más tendría que haber hecho. Quizá 30, pero bueno. No está mal, no está mal. Y nada más. Si os ha gustado este vídeo, dejad vuestro like. A ver si podemos llegar a 3.500. Os traigo el mismo vídeo de la liga italiana. De la liga inglesa. Si has llegado hasta aquí y no te has suscrito, suscríbete. Y nos vemos en el siguiente. Y nos vemos en el siguiente.